¡Suscríbete al canal! 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 Ni se parece, ¿verdad? Así al doctor de May. Lo que no me dejó es escoger este dificultad. No, 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 no. No. No, 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 no. Yo soy era Amiton. ¿Por qué se abrió? No hice nada. ¿Dónde me he tomado? Puta madre, güey. ¿Es Moira? No tengo nada. ¿Es Moira? ¿Es Moira? ¡Oh, Dios mío! ¡Claire! No te preocupes. Voy a sacarte de ahí ahora. Moira, ¿estás bien? ¿Están te asustando? ¡Claire! ¡Oh, lo recuerdo! ¡Hey, hey! ¡Déjame! 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 ¡No, ¡Claire! Solo quiero ir a casa. ¡Shh! ¡Nos de esto permite más. ¿Qué haces? No, 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 no debes lo que lo que te accomplishes. Quiero que te lo podamos decir. ¡Qué... ¡This es muy malo! ¡Pero verlo! Lo que no entiendes es como inicia ya con una escopeta Si quieres que participen en los experimentos deben seguir las siguientes reglas Los sujetos deben ser monitorizados 24 horas Monitoricen los sensores pendientes de cualquier cambio Registren el estado cada 10 minutos Se elimina todo sujeto presente Es que es en español, España Dime la mano ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No sé No sé Holy shit, it's gonna kill her Come on, hurry Remandirlo Ok. ¿Verdad? Gina. Gina's cochina. The adult eyes. Oh, Dios. ¿Tienes que conocías? Sí. Ella está con Terra Save. ¿Por qué alguien haría esto? Imagínate, lo tengo desde como el 2015, algo así. Y jugué un episodio, no recuerdo qué problema tuve en la PC, y ya nunca lo voy a jugar. Y apenas lo estoy volviendo a jugar. ¿Y tú qué tal? ¿No te he visto ahorita últimamente? ¿O será que cuando yo ya no estoy, ya aprendes? All right, we made it. Key's over there. Ugh, this place freaks. Shit, what's that sound? Watch out! Hold up! Forget her, let's run! Run, Moira! Run! Run! No, no, no! No, no, no! Put your time on up! No, no! Let's go! No, no, no! No, no! No! No, no! No! Es una mierda esta inteligencia artificial, te lo juro Es que aparte esta haciendo frio, si no te dan ganas de estar acostadita, no, asi nada mas en las cobijas No se como le voy a hacer aca ¿Cuándo se va a acabar? Vamos a volver y probar la clave No se como va a acabar ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una vez, Nancy, que te mandaron así en una misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me pasa esto? Me duele tanto, cada día temo lo que va a pasar el día siguiente Mamá, por favor, ayúdame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Estás malo? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, ent�프ádla! ¡Mierda! oh my god are you okay yeah i was almost a clear sandwich oh very tell everyone story well at least we got power that should help oh so está poniendo intenso oh 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 No sé si está yendo bien No sé si está yendo bien No puedo hacerle nada No sé si está yendo bien Mierda, no puede ser No sé si está yendo bien No, es que por qué no... No, puta moira de mierda 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 Esto no es tu culpa. También, Barry puede besar mi a**. El chico chica, grita y grita sobre todo. Está rota. Está rota. El chico chica, grita y grita. Cierto. Esto debe funcionar. En verdad, mejor funciona. ¡Fuck! ¿Hay alguien que lo haces? Mi nombre es Moira Burton. Mi co-workers y yo se quedaron aquí contra nuestra voluntad. No sé dónde... Tenemos estas placeras de estupida y esta chica está hablando con nosotros. Alguna especie de monstruos... ...Han matado las otras. Por favor, envidia a la ayuda, por favor Por favor Shit Una vez más Mi nombre es Moira Burton Oh Dios ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Tengo seis mil ¿Qué es este lugar? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! Por favor, mantente como a salvo. Viva. No aguanta, aguanta aquí. ¡Suscríbete! ¿Nos vemos en la mía? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Es demasiado peligroso para que vayas. No voy a ser un E.C. por aquí. ¿Hay una pequeña chica en este planeta que me escuchará? Bien, estén cerca. Estás conmigo ahora. ¡Vamos! En la vida real la dije, creo que llevaré una niña además. La radio. ¡Eso tiene que ser! ¿Qué estás haciendo solo? ¿Dónde están tus padres? No tengo ni padres. Y no sé por qué estoy aquí. Solo estoy. Ella te ha dado como a mi bebé. Aquí no puede correr, qué pedo. Las chicas. Oye, weas. Chau. ¿Entonces, cuál es tu nombre, muy amable? Natalia. Natalia, la furcada. ¡Qué bonito nombre! Mi nombre es Barry. ¿Barry? ¿Estás bien? Eso es lo que no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Parece que este es el único camino No entiendo por qué me atacan esas basuras Ok, vámonos Los monstruos Los monstruos Los monstruos? Los monstruos Tiene una Desert Eagle Tiene una Desert Eagle este güey Y las putas balas al En la Villa Real uno de esos te vuelan Toda la cabeza ¿Qué es? ¿Qué es? En ahí, otro ¿Cómo se sabe? Puedo simplemente verlos ¿Qué es? ¿Qué es? No tienes que verlo,只MS Más demasiado mal ¿Por qué? No estoy tan asustada Hay algo atracado Cuidado ¿Qué? No sé Dejadme la cantaba Aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué la niña ve esas pisadas como florescentes? ¿Por qué la niña ve esas pisadas? ¿Por qué la niña ve esas pisadas como florescentes? ¿Por qué la niña ve esas pisadas como florescentes? ¿Por qué la niña ve esas pisadas como florescentes? ¿Por qué la niña ve esas pisadas como florescentes? ¿Por qué la niña ve esas pisadas? No sé qué hacer aquí... Ya sé qué tengo que hacer... No sé qué hacer aquí... 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 Me llevo a la niña porque en realidad el S.G.U.S. puede defender solo, ¿no? S.G.U.S. 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 Hey. What's that? What's wrong? Creo que vi algo. Hay algo al frente. Cuidado. ¡Dame. Vuelve, Natalia! ¡Dame! ¡No manches! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¿Qué fue esa cosa? No sé, amigas. Vamos a mantener los ojos secos, para que hay más. No sé, amigas. 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 Hay algo dentro. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ok, no hay nada. 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 Ok, ¿qué me dirijo a la torre? Ok, ok. Ok, ok. Ok, vamos. 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 ¡Gracias! All right, that should get the crane working. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿How do I go through this? Let's see. There's something ahead. Be careful. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Bueno, eso fue un camino muy largo. ¿Quién sabe cómo está esa madre? ¿Quién sabe quién está ahí? ¡No! ¡Fucking shit on the stick! Esa es ella. Esa es mi bebé. Ya todo tienes que enlazarlo con tu celular, Fabián, por seguridad. Ya todo, ya no te pierdes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedes decir eso de nuevo. Esto fue un número seis meses. Dios mío, Moira... Mi nombre es Moira Sí, ¿por qué? Hey, niño, ¿estás bien? Moira No manches, te lo juro que Métete a la página, a ver, prueba tú Se llama lector ¿Qué? Ya, pasa el episodio 1 Rango B Y ya no me alcanza 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 Prueba, en la revelación 2 Claire Redfield, ¿estás con nosotros? ¿Dónde he estado tomando? ¿Dónde he estado tomando? No, no me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanza ¿Quién eres? Yo soy... El Overseer Por favor, envidia ayuda Estoy aquí, bebé Por favor, estén vivos No tengo ni padres Por ahí ¿Cómo sabes? Es una cosa que nos dejamos de la sangre No hay nadie ¿Nos tenemos ahí? ¿Tu nombre es... Moira? Sí Ella está muerta ¿Qué? Biohazard C anche Biohazard Y creo que... ¿Pero qué? ¿Pero si me aviento mejor episodio por día, bro? O al rato 아니면 continuo Madre de malos ¡Mi vida es increíble! Just like Kiju Juman, fun shit. Go on without me. We'll regroup later. You heard him, Gabe. Go. You stay the hell alive, Victor. Yo, Fernandez. Check it. Is this the place? The Voset? Whatever? Yeah. Where life begins. The Voset is still alive, isn't it? That Thompson's? Yeah. I'll be examining this. Oh, both. Gabe. Shh. Oh, you're alive. You're alive. All right, get up. Oh, God. You owe me a pair of underpants. Come on in. Newbie's okay, too. Oh, I knew it was you guys. Any requests? All right. All right. We woke up in the middle of the woods. How about you? Some kind of run down prison. Gabe. Gina's dead. Oh, shit. Thompson's gone, too. Yeah. Yeah. But I remember to take his bracelet. Eddie would want me to find out how it ticks. You chopped off his fucking hand? Sometimes you have to make the hard choice. Come on. Let's see what's in this building. I don't know. I hope we'll be back now on that one. Bye. 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 Gracias.